Un alto porcentaje de la red de suministro de agua potable de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca aún está hecha de asbesto, una sustancia que eleva las probabilidades de padecer cáncer, así lo reveló el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, INSO, Juan José Consejo. El problema se debe a que la red de distribución data de 1945, cuando los gobiernos y las empresas acostumbraban a construir con ese material todo el sistema. Desde entonces, las autoridades no han cumplido con la modernización de la red de suministro de agua potable. Para no escandalizar a la población, que diga, bueno, aquí nos vamos a llenar de cáncer a consecuencia de eso, hay una cierta compensación porque resulta que el agua de Oaxaca en términos generales es muy dura, tiene muchas sales y muchos de estos tubos probablemente están cubiertos de sales. Esto no es muy bueno porque se pierde diámetro y tenemos problemas para que el agua llegue, pero desde el punto de vista del tubo en sí probablemente esto disminuye el riesgo de contacto directo del agua con el asbesto. A lo anterior, se añade el hecho de que 80% del agua se pierden fugas y malos usos. En el mejor de los casos, estamos usando, estamos llegando para diferentes usos a nivel de servicios y a nivel doméstico entre 300 o 200, quiere decir, tenemos una eficiencia total de entre el 20 y el 30%, quiere decir, de 10 litros tiramos 7 u 8 litros. Con este sistema no podemos ir a ningún lado. De acuerdo con el activista, las autoridades tienen la posibilidad de invertir en la remodelación de la red de suministro, pero no lo hacen por intereses políticos. Son obras que no lucen, son obras molestas para la gente y finalmente van a quedar tapadas debajo de la calle y no son muy lucidoras. Entonces no son obras que les gusten a los políticos. En general, lo que creo es que el crecimiento de la ciudad ha rebasado la capacidad de las instituciones, por ejemplo, para sustituir las redes o para cambiar todo el sistema que ya es obsoleto. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.